¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y por aquí veo abanicándose a la justiciera. Sí, sí, sí. Es que las cosas que ocurren a último momento, por ahí me ponen un poco tensa. Un poco nerviosa. Sí, y la tensión me da calor. Oiga, hoy vengo muy láseo, ¿no? Como que así, el calor, ¿o qué será? Bueno, es que está haciendo, a mí me pasa al revés. Se enchina más. Con el calor se me enchina más. Se me pone mucho más así. Y que no vea algo que me gusta porque entonces se hace para arriba del todo. Entonces, bueno, ¿qué tal, hermosas mujeres? ¿Cómo están? Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto, oiré. Soy la justiciera punto G. Oiga, ¿y qué opinas? Es que ahorita están como muy en boga, ¿no? Y en moda, y muy en este tema de las redes sociales y tal. No veo una niña que dijo que ya no iba a estudiar y que le valía más el mundo y que... Sí, y que estaba completamente dedicada a este tema, ¿no? No, 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 porque ni siquiera... Bueno, sí. Sí, porque quiere dedicarse a eso. Sí, claro. Pero, ¿qué opina? Pues que eso... Hay un... Creo que hay un gran porcentaje de ignorancia, ¿no? Porque para dedicarse a eso, pues primero tienes que estar preparado de muchas formas. Era lo que yo decía, estábamos en un grupo ahí de mujeres, ya saben, de estos grupos donde... Ni hay chisme, ni mitote. No, ¿qué va? Y menos estando usted. Y menos estando yo. No, hombre. Y qué lástima que no me invito a mí, ¿sí, no? Claro, está padrísimo, ¿no? Que la gente quiera dedicarse a lo que quiera. Claro. Yo soy una mujer súper rebelde. Esto, estar en este medio y en este ambiente, seguramente jamás hubiera correspondido, ¿no? En mi historia, por donde vengo, por quien son mis padres y tal, pero bueno, fui muy rebelde, yo me casé muy chica, hice siempre lo que quise y tal, tal. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo que está padre buscar la felicidad y buscar los caminos, pero siempre hay que prepararse. Y como yo les decía, pues yo soy actriz y soy locutora y soy actriz de doblaje, pero todos, todos mis trabajos tienen, ¿sabes? No, hay un sustento atrás. Que me sustenta. Eso es lo que pasa, es que... Yo estudié una licenciatura en teatro, pero también he estudiado en cantidad de cursos, talleres, diplomados en locución, de voz, bueno, hasta con foniatras he ido para saber cómo se coloca perfectamente la voz, ¿sabes? O sea, siempre debe de haber un estudio, ¿no? Antes, algo que te ponga bien cimbrado todo lo que vas a construir, ¿sabes? Pero en las últimas décadas... O los cimientos, perdón. En las últimas décadas, Mariana, pues han dado a... Y yo creo que eso, me voy a ir otra vez a la parte... Tiene mucho que ver con nuestro querido norte allá, de los United, donde dijo... Sí, productos, productos de plástico, productos rápidos. Lo que no tiene, de esto lo tiras, no hagas cosas... Bueno, entonces, eso se ha ido llevando a todos los niveles. Y de pronto la gente dice, ay, yo quiero tocar el piano. O quiero tocar el... un instrumento. Entonces, ¿qué pasa? Se van al sistema, empiezan... No saben leer música, no saben colocar los dedos en un piano. O sea, hay una serie de ignorancias igual en esto, ¿no? Entonces, ya se cree que porque salga la cara bonita y diga, ay, qué hermosa, mira que... Ya lo hizo. Claro. Y eso no es cierto. Y ahorita se está dando muchísimo. Pan para hoy, hambre para mañana. Antes no había todas... Como decíamos, no había todas estas oportunidades o todas estas maneras de llegar a la gente. Era nada más radio, televisión y cine y punto, más nada. Ahora con toda esta apertura de redes sociales... Todo se les hace más fácil, entre comillas. Claro, cualquiera es actor, cualquiera es... Bueno, cualquiera graba. Actor, cualquiera graba, cualquiera canta. No, yo quiero que veas... Bueno, ahí aparecen en Facebook. Ay, que eso digo, bueno, pero... Pero, ¿qué les pasa? Claro. ¿Qué es esto? Cualquiera graba una cámara y dice, ahorita voy a grabar. ¿Has estudiado algo de cinematografía? Saber cómo manejar una cámara, cómo encuadrarla. No, no, todo así. Como lo tienen el teléfono, lo tienen todo. Todo. Entonces, diríamos que son de todo un poco y de mucho un nada. Por supuesto. Lamentablemente, ¿eh? Y así se van a una retaíla porque la mayoría está así. La mayoría está así. Y no hablemos de voz. Y para... No hablemos de voz y de la preparación, que de pronto oyes cada locutor, pero bueno, ese es otro tema. El tema es que tenemos aquí a un invitado que sí está preparado, que sí ha estudiado y que nos va a hablar de todas estas nuevas generaciones que se han lanzado en YouTube, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera. Y le damos la bienvenida a Sebastián Foyú. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Mariana. Hola, Sebastián. Hola, hola, justiciera del punto G. Sí. No, ya ve, mira. Del punto G, no. Punto G. La justiciera punto G. Sí, sí, sí. Ya ves que lo tengo aquí adelante, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, también lo tengo en la cara. Yo conozco el de adelante, ¿no? Es que nada. Bueno, eso es importante, que ya vayas preparado. Claro. No dije nada, no dije nada. Oigan, Sebastián es actor, pero aparte es youtuber o videoblogger, perdón. Este, a ver, explícame para empezar, ¿qué es? ¿Qué diferencia hay entre youtuber, blogger y todos estos términos? Términos. Términos. Muy bien, pues yo apenas voy entrando a este mundo de los videos en YouTube. Ajá. Y bueno, la diferencia de un blogger a un videoblogger es simple, ¿no? La palabra lo dice. Los bloggers son los que tienen su página en internet y escriben sobre temas y están como abiertos a un debate y así, ¿no? Igual un videoblogger hace lo mismo, pero en la plataforma de video, ¿no? Entonces, ¿qué mejor lugar para explotarlo que en YouTube? Entonces, este, yo recientemente abrí mi canal, llevo dos meses con él. Ok. Estás muy fresquecito. Sí, muy, muy fresco. Este, apenas tengo poquitos suscriptores, pero digo, como todo, va pasito, pasito, ¿no? Sí, claro. Paso a paso. Oye, y este, perdón, ibas a comentar algo. Ah, no, pero es que quiero decirles que Sebastián, precisamente ahorita hablábamos de, ¿no? Toda esta gente que nada más entra por entrar. Sebastián, número uno viene de una familia de... De actores y directores. Actores y directores. Y productores. Así es. Entonces, desde ahí ya naces en el medio. En el medio. Y sabes cómo se mueven los hilos, cómo se mueven los cables, ya sea dónde va el tema. Y segundo, eres actor de carrera, ¿cierto? Sí, así es. Pues yo estudié en el CEA de Televisa. Es una gran escuela. Digo, si quieres ir a estudiar, porque como todo es... Claro. Hay maestros buenos, pero si quieres ir a estudiar... Flojear, flojeas. Si quieres flojear, flojeas. Y si quieres estudiar, estudias. Y de todos modos te pueden graduar, ¿no? Pero, pero bueno, yo por la presión familiar y que todos se dedican a esto, pues no podía ir a echar la flojera, ¿no? Claro, porque tu esencia... Ahí tenía el ojo de todos. Tu esencia es otra, o sea, tienes otro tipo de preparación y de responsabilidad, ¿no? No, y de hecho, pues, digo, tu padre es... ha sido muchos años, ya ha tenido... Maestro y... Sí. Él fue maestro del CEA también, sí. Maestro de actuación, entonces... Y actor y director, bueno, ¿no? Entonces, eso es para ti un fuete, ¿no? Sí, sí, sí. Y una presión también. Y un compromiso. Claro. Un gran compromiso. Porque por más que me hubiera gustado echar la flojera un rato ahí en la escuela, pues había que como que conocían a mi familia y así. No es fácil vendirlas bien, claro. Está bien, entonces, altiza, ahí está, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Como ahorita y todo el mundo haga. Y después todo por abajo. Y de pronto ya más nadie nunca más se vuelve a dar. Sí, sí, sí. Desechable completamente el tema. Desechable. Aunque en este medio, digo, no te garantiza nada tampoco estudiar, digo, igual y en muchas otras cosas tampoco, ¿no? Claro. Pero, este, el chiste es... Pero te da herramientas. Ajá. Ese es mi punto. Sí, te da herramientas. Te da herramientas y ya depende de tu suerte, tu carisma y todo eso, ¿no? Entonces, finalmente, quién sabe, es un azar. Y de que sepas hacer cosas que convenzan. Claro. Porque en YouTube hay mucha gente que no convence nada. Sí. Que está ahí, este... Que está por estar. Pero de muchos temas, ¿eh? De todos, hablando de todos, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, yo, 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 estando en la, en esa empresa, yo cortaba cuello a muchos. Porque, sí, claro, no me convendría, ¿verdad? Porque eso deja dinero, pero, pero realmente hay muchísimas cosas que no sirven. Mucha porquería, claro. Yo, yo me meto a YouTube durante todo el día, hay muchas cosas por la misma investigación de los, de los libros. Pero, y eso me lleva a ver una cosa o la otra y decir, bueno, Dios mío, ¿y esto por qué está aquí? Que aparte eso era lo interesante de internet cuando empezó, ¿no? Y cuando, cuando sacó todos los, todos estos videos, información y tal, que era a diferencia de lo que se estaba haciendo en televisión y a lo mejor un poco en cine, ¿no? Que era como, como los refritos de los refritos y era mucha basura que, que ya a la gente no le interesaba. Y entonces estos contenidos como un poco más interesantes se empezaron a jalar. Pero ahora ya, creo que ya hay más basura en internet que en televisión. Sí, claro que sí. ¿No? Al principio era al revés, cuando empezó internet era como, wow, es una nueva. Sí, está un poco más selecto, dice esto, ¿no? Sí, claro, era mucho más selecto, había cosas mucho más intelectuales, mucho más inteligentes. Mucho más fundamentadas y ahora creo que ya hay demasiada basura. Mucha, mucha. Ya ha caído muchísimo, ya la gente se hace el chistín por chistín, el grosero por grosero, ¿sabes? Y nos hace perder el tiempo más que nada, ¿no? Así es. O sea, digo, yo no estoy en contra de, de todos esos canales y gente que, que suben videos y que son más que nada spam, o sea, que no te llevas nada, ¿no? Como, por ejemplo, yo estaba escuchando que hablaron de la Mars. La Mars. La Mars, que es la, la chica que se salió de la escuela, ¿no? Sí. Que, bueno, o sea, yo, en mi opinión, tiene como puntos válidos, ¿no? Este, hay mucha gente grande que la hizo sin, sin estar en la escuela y así. Totalmente. Sí, pero creo que no, no lo gritas a los cuatro vientos, ¿no? Solamente lo haces. Ah, lo hice por llamar la atención, finalmente. Sí. Fue un tema de ego, fue un tema de hacerse publicidad y fue un tema de llamar la atención más nada, porque nunca dijo, o sea, nomás fue, no voy a estudiar y me vale y ta, ta y ta. Ahora, el estudiar, de lo que sea, te va a dar un conocimiento. Sí, sí, sí. Te va a dar una cultura general donde lo que hagas, de lo que hagas, eso te va a hacer mi parecer. Ese es mi punto, que dijo, no voy a estudiar por no estudiar. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Claro. No, yo estoy a favor, ¿eh? Yo soy súper teto, o sea, la escuela siempre me ha gustado, ¿no? Claro, y eso te lleva a esa información interna que a lo mejor de momento no la usas, pero en algún momento sí eso va a salir y, bueno, es importante porque te da la firmeza. El estudio nunca sobra. No, y además. Nunca. Nunca. Además, este, mencionó que no quería ser parte de, del sistema y que, este, quería rebelarse en contra de eso, ¿no? Y yo creo, en mi opinión, que, que la gente que está menos enterada, que la gente que tiene menos cultura, menos conocimiento, es la que cae más fácil en el sistema. Ya por supuesto. Si vas a la escuela vas a tener las herramientas. Para poder decir no. Para poder debatir al sistema. Claro. Exactamente. Así no es. Esto no lo hago, ¿no? Y poder ser todo lo rebelde que quieras. Claro. ¿No? Exactamente. Pero con un fundamento. Pero si eres un rebelde, ajá, exacto, sin fundamento. Te van a voltear la tortilla súper fácil. ¿Qué es este tema con esta niña? Es nada más soy rebelde porque soy rebelde. Porque eso viene por el tema familiar. No se queda tenga la chica porque no la he visto. Dieciséis años. Entonces, ahí hay un tema familiar que necesita una baja autoestima. Claro. Primero. Seguramente no la, no le hacen caso. No la pelan a la niña. Entonces, tiene de alguna manera que mostrar si es lo que hago. Pero, pues, eso, ¿sabes qué? Es una, es un boomerang, ¿eh? Claro. Claro, claro. Se viene de regreso y la caída es cañón. Cañón. Sí. Claro. Pues, en fin, ojalá y le vaya bien. Pero bueno, hablando de, regresando a ti, Sebastián, ¿cómo se te ocurre o por qué entras en este tema? En el mundo de YouTube. Ajá. Digo, ya nos dijiste que estudiaste la carrera de actuación. Ajá. Y has hecho algunas cosas en televisión. Sí. En televisión. Sí, ahorita terminé, terminé temporada en el teatro helénico. Ajá. Con una obra súper padre que probablemente volvamos a poner. Y he estado saliendo en telenovelas. Claro. En una serie y La Rosa de Guadalupe. Claro, claro. Y todas esas cosas, ¿no? Que es súper divertido. Y te da experiencia. Sí, totalmente. Claro. Y yo decidí en algún punto meterme a esto de YouTube como estrategia. Ok. Porque, digo, además que siempre había tenido la cosquillita de que se sentirá subir un video, ¿no? A estas nuevas plataformas de internet. Vi que ahorita en el cine mexicano, incluso en las novelas, en las series, están metiendo a youtubers a actuar. Ajá. O sea, los youtubers famosos y así. Ajá. Y no digo que esté mal, es una gran... Sí, una gran ventana. Ventana. Y publicidad para los que están haciendo el programa, ¿no? Porque ya se están jalando a gente con muchos seguidores que obviamente por morbo van a querer ver esa película, esa telenovela, pa, 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 pa. Ahora, algunas veces se puede caer también en el error de que el que van a llevar sí puede tener mucha gente en YouTube, pero, claro, pero a la hora, ¿qué va a hacer? Vamos otra vez al tema de que no estudió. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, no? Claro, entonces, este, digo, yo creo que con un buen director pueden sacar una buena actuación, ¿no? Ajá. Pero también es un azar y quién sabe, entonces, yo como estratega en el medio de la actuación, dije, bueno, o sea, me gustaría hacerme un nombre en YouTube que es como lo más nuevecito, donde puedes tener más seguidores. Y he escuchado por ahí que de repente ya para contratarte como actor, dicen, ¿cuántos seguidores tienes? Tienes. Ay, y con esto nos quedamos. Vamos un corte de volada y si es bien interesante esto que acabas de decir, ya regresamos. Esto es de Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Locas enamoradas Oigan, seguimos aquí con Sebastián Un youtuber padrísimo Porque está muy interesante Tu plática y nos quedamos con Esto de cuando llegas Por ejemplo, tú como en tu faceta De actor Y te dicen, pues como cuántos seguidores tienes Eso está bien interesante Que ahora para pedir chamba Como actor de pronto tienes Porque el que tenga seguidores No quiere que te garantice Un buen trabajo actoral Totalmente Pero qué importancia Tienen hoy por hoy Las redes sociales Que ya para pedir trabajo Ya sí importa Y no nada más en el ámbito actoral Yo sí he escuchado de pronto Que hasta para vendedoras De bienes inmuebles De pronto De productos Sí, claro Les dicen Ay, a ver cuántos Y si tienen muchos seguidores En sus páginas O si tienen muchos en Facebook En Twitter En Instagram Tal, tal, tal Es más fácil que ten trabajo Que, digo, qué fenómeno tan interesante ¿No? Sí, no, y digo, no suena descabellado ¿No? Porque, pues si lo piensas Y entre más gente Finalmente le estás haciendo mucha publicidad A tu producto Claro ¿No? Claro Es una nueva era Es una nueva manera De trabajar Digamos que también eso lleva un poco de comodidad Para las empresas Ah, totalmente Claro Totalmente Porque yo te contrato a ti Que tienes tres mil, cuatro mil, diez mil Pero realmente dice Bueno, yo para qué me voy a molestar En buscar otros actores U otras actrices Y ella tiene veinte mil seguidores Seguidores Entonces volvemos otra vez al tema de la calidad No hablo de ti, ¿no? Totalmente Otra vez al tema de la calidad No, ojalá yo tuviera veinte Es un estado de confort de las empresas Oye, Sebastián ¿Cuánto es? Hablando de cifras Ahorita que lo tocaba la justiciera Más o menos A partir de cuántos seguidores Ajá Ya empiezan a voltearte a ver Eh Digamos que Que para ser un Un youtuber Ya empezando a ser Medio conocido Medio conocido Diez mil seguidores Diez mil Diez mil Ah, yo hubiera pensado que como cien mil, cincuenta Sí, no O sea, diez mil ya apenas Este Ya estás como Te están volteando a ver tantito, ¿no? Ok Pero sí, o sea Ahorita Mexicana Hay gente con Cuatro millones Creo que Yuya que es De las más famosas Ajá Que tendrá diez Diez millones O si no es que más Guau Sí, entonces Pues, pues sí ¿Cuántos videos tienes que subir a la semana? ¿O cómo está eso? Pues ahí ya varía de cada quien Porque Como tal Si todavía no te pagan Ajá Este Pues Tu blog es Es gratuito Y Y tú puedes subir lo que quieras Bueno, no lo que quieras como tal Sí Pero Pues todos los videos que quieras A la hora que quieras No, no No estás obligado a cumplir con una Con una cuota de De videos, ¿no? Ajá Y incluso Creo que cuando Cuando ya te pagan Pues sí O sea, a ti como persona Pues te conviene Mientras más videos Sí, claro Más te pagan Claro Entonces Pues sí ¿Cómo consiguen los Los, por ejemplo Los patrocinadores? Porque tengo Este, entendido Que una parte Sí, YouTube Ajá ¿No? A partir de ciertos números De followers Te empiezan como A patrocinar A patrocinar Y tal De parte de ellos Pero también tú puedes conseguir Patrocinadores, ¿cierto? Sí Pues mira Ahí yo como tal No sabría decirte Este Porque a mí me han patrocinado Cosas, este, por ejemplo De Instagram Ajá Antes de tener Mi canal de YouTube, ¿no? Eh Y me dicen Bueno, te regalo Estas cosas Y tómate una foto Con esto Y etiquetas la La página Y ya, ¿no? Y así De repente Es el trato Con muchos YouTubers Obviamente ya Mientras más famosos Pues no van a decir Solamente dame Las cositas estas Y te las promociono No, obviamente Sí, voy a Les dan Una buena lana, ¿no? Ok Sí, el otro día vi Hay un programa Que me gusta mucho Es español Es un periodista español Esto Se llama José Luis Camacho El mundo desconocido Esto Precisamente Con el millón De De Seguidores Pues le regalaron Una cosa enorme Como de oro Con, bueno Enchapada en oro Y bueno Y le dieron Empezó Sí Bueno Pero Sí O sea El reconocimiento Y bueno Y es un tipo Que trabaja mucho Porque es un tema De investigación Tremendo Lo que tiene que hacer A eso me refiero Sí Sí Tienen que estudiar Sí Tienen que matarse Hay que leer Y hay que pasarse Y hay que chambear Para poder llegar A eso Y presentar Unos programas Que son muy decentes Unas cosas Que quieres saber Algo De historia Y lo vas a encontrar Con él Entonces Pero bueno Hay que hacer esfuerzo Sí Claro Ahora ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que quieres enseñar? ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿O qué es lo que quieres transmitir? Pues yo En mi canal Desde hace mucho Como les digo Había querido Subir algo ¿No? Pero yo decía Bueno ¿De qué va a ser? ¿No? Y yo no soy de los que Se atreven a hacer algo Si no está pensado Por supuesto Este Que hay gente a la que le sale súper bien ¿No? Pero Pero yo siempre he sido Como muy meticuloso Ordenado Ah sí Somos los actores Tenemos que ensayar Bueno Además tienes a tus padres atrás Que van a decir Ojo con lo que vas a hacer ¿No? Entonces De cierto tiempo acá Me hice de unos amigos En la escuela Que luego Resultaron ser youtubers Y les va súper bien Y les conté a mis papás Y mi mamá me dijo Pues haz un canal Y que quién saqué Yo le digo Pero es que no sé ¿De qué voy a hablar? O sea No lo voy a hacer Si no tengo una idea Claro Sólida ¿No? Entonces ya me estuvieron presionando Presionando Y hasta hace dos meses Lo hice Y porque me surgió la idea De decir Bueno ¿Por qué no hacer un canal Donde Yo haga todas las cosas Que siempre me dieron miedo hacer Este O que la gente No me dejaba O mis papás me decían No, no lo hagas Y así ¿No? O sea Sí, de alguna manera Nos volvemos castrantes A veces ¿No? Sí La gente grande Los padres Digo Y también nosotros Con los miedos Que nos infundimos En la vida Y decimos ¿Lo hago? No, mejor no lo hago Entonces te quedas siempre Con la cosquillita de Chin No lo hice Lo podía haber hecho ¿No? Entonces Mi canal es Como de tomar ese riesgo Ok E hice una lista A la cual llamé La bucket list De eso se trató Mi primer video Y escribí muchas cosas Que se me ocurrieron Ahí Que siempre había querido hacer Pero No me atreviste ¿No? Entonces Básicamente Cada Cada video Cada capitulito Este Salgo yo a hacer Algo Pues Que se me antoje hacer ¿No? ¿Es Que semanal? Eh Sí Ahorita estoy intentando Sacar un video semanal Porque Digo Si me dedicara De lleno a YouTube Tal vez Tal vez Podría sacar dos videos Y así Pero Como ahorita Yo estoy haciendo Toda la edición De mis videos Las ideas Yo grabo Bueno, estás con edición Entonces eso tarda Sí Ahorita no le pedí a nadie Que me ayudara ¿No? Estoy Yo solito Entonces es tardado Claro Y además Este Pues a la semana De repente trabajo en Televisa Y así Tienes otras cosas Entonces pues Apenas me da para sacar un video Cada semana A ver A ver Tu lista Danos algunas Por ejemplo Algunas cosas De tu lista Una de las cosas Que acabo de grabar Y es de las cosas Más fuertes Que había querido hacer Era comprarme una moto Que Mis papás siempre me dijeron No, una moto no Es súper peligrosa Y que Eso Eso lo dijiste ¿No? Eso lo hice Sí Sí, sí, sí Entonces ya Por fin Tengo Tengo mi moto Está aquí afuera Y estás feliz Estoy súper feliz O sea Entonces creo que de eso Va el canal Vas rompiendo parámetros Ajá Y digo Es una mezcla Entre todas las cosas Que hay de spam En YouTube Y así Que luego se nos antojan hacer O sea Que de repente ves Un reto en YouTube O en la televisión Que dices Es una tontería Pero se me antoja hacerlo ¿No? ¿Qué es lo que crees Que más trabajo Te va a costar cumplir? Híjole A ver Pues no sé ¿Qué? En mi bucket list Tengo Hacer una película O sea Salir como actor En cine Y es algo que nunca he tocado O sea O sea Ni siquiera Te has acercado A tocar puertas No O sea Como salí hace un año De Televisa De la escuela Más bien Pues llevo básicamente Un año trabajando ¿No? Entonces como que Me centré En mi zona de confort Que era Televisa Este Intentar conquistar ese ámbito Te sentías tranquilo Ahí Claro Claro Entonces pues Intenté tener trabajo ahí Y a la par Teatro ¿No? Ok Ese te va a enseñar mucho Sí Ese es básico Sí, sí, sí Y entonces Pues poco a poco Y me iré acercando al cine Que también me da tantito miedo Porque pues no No conozco nada de O sea Finalmente si eres un buen actor Puedes hacerla en cualquier plataforma ¿No? Totalmente Y te adaptas enseguida Sobre todo sabiendo hacer las cosas Claro No se lo pidas a la niña esta Que no sé cómo se llama Porque bueno No va a sentir miedo seguramente Porque se va a aventar Pero lo va a hacer De la cachetada de mal Entonces al rato ya la van a echar Tal vez Es por lógica ¿No? Entonces Pero además Tú escribes Tu programa Entonces le tienes que dedicar A fuerza A un tiempo Antes Para planearlo Después para desarrollarlo Y después para voltear Entonces Eso es un tiempo De trabajo Es un tiempo de conocimiento ¿Ya ves que caemos en lo mismo? Sí La gente tiene que estar preparada Claro Para poder hacer esas cosas Totalmente Totalmente Claro Claro ¿Y qué es físicamente? Digo aparte de la moto Que me parece que es un riesgo físico Muy fuerte Yo también pienso ¿Algo otro riesgo físico? No sé Aventarte en bungee Este Nadar en Entre tiburones No sé ¿Algo de esto? Bueno Nadar entre tiburones Lo hacemos todos los días ¿Verdad? Sí Desde que sales a la calle Es una Pues este No sé Algo físico Así que Que haga Hacerme un tatuaje Ok Siempre he querido Hacerme un tatuaje Y bueno Mi papá como es director De De televisión Siempre me dijo Que Que bueno Lo mejor era tener como un Eh Tu cuerpo como un lienzo en blanco Claro Y ya de ahí Este Pues es más fácil Que Que te agarren para un papel ¿No? Si no te vas a encuadrar En un sistema En un sistema No pasa nada Sí Porque Sí y no Porque totalmente Ahorita ya es Otra época O sea Eh Hablamos de De internet Youtube Y todas estas cosas nuevas Eh Yo yo veo que muchos actores Ya tienen No hay infinidad No pasa nada Hay actores que Están tatuada A la mitad del cuerpo Y hay maquillaje Y ya no pasa nada Yo recuerdo que antes Bueno Eso era absolutamente No no Ver a una persona tatuada Era un tabú Completamente Ya olvídate de estar o no Dedicado en el ambiente artístico Ajá Por lo menos Hace un par de décadas Que esto Como ustedes dicen Viene cambiando Así Pero hace Atrás Era Esos años atrás Era la gente Que se tenía que poner Por ejemplo Si hacían su tatuaje Tenían que estar En una oficina Con mangas de cabeza Había que taparlo Sí Porque venía el jefe Y si no Iba para afuera Sí, sí, sí De hecho Había empleos En donde si tenías Este tatuaje No te dejaban No te dejaban Sí Son cosas que se van rompiendo Con las épocas Es lo que ha hecho el internet Y gracias a Dios Por el internet O sea Porque No es como que sea Un niño Que diga Ay, sin internet No puedo vivir Pero Ayuda mucho Es una opción buenísima Para ayudar al mundo En tres segundos Claro O sea Si antes la comunicación Cuando salió el teléfono Y así Ya podías hablar Y comunicarte con la gente Comunicarte más rápido Claro Ahorita con el internet Todo va tres veces más rápido Por supuesto Entonces Nosotros como humanidad Vamos avanzando Tres veces más rápido Y esas ideas Como antiguas Pues se van Se van quitando O sea Por ejemplo Antes La homosexualidad Y así Que poco a poco Se Se ha ido quitando Eran temas Donde nadie hablaba Nadie decía nada Claro Y todavía no se erradica Por completo Esas ideas de Ay no Los gays Las lesbianas Pero hay mucho más apertura Poco a poco ¿No? Sí, hay que Esos parámetros En ese aspecto Son bastante difíciles De romper Porque son Estructuras mentales Decir ¿Qué pasó? No te creas Eso Todavía Pero cada vez menos No, sí Cada vez menos Y yo sí creo que tiene Mucho que ver Y eso y gracias al internet Claro Con el internet Con toda esta información Porque eso se ha venido Esa apertura Exactamente Y la gente pues de momento Piensa ¿No? Y hablando de internet Antes de irnos a un corte Porque el corte pasado Ya me regañaron Nuestras redes sociales Me injusticieron Ya no la regañaron En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV ¿Y tus redes sociales Sebastián? En Instagram Soy Tian Fuyu De Sebastián Digo Supongo que en algún momento Pondrán mi Mi apellido Sí, por ahí está Ahí está Mira, ya están ahí Tus redes sociales Pero de todas maneras Repítalas Tian Fuyu en Instagram En Twitter Soy arroba Tian Fuyu Y en Facebook Soy Sebastián Fuyu Aranda Muy bien Bueno, pues Regresamos la volada Locas Enamoradas Tauto T Xing de T exfoliamos la volada D animadas A A J Un Locas enamoradas Y seguimos hablando con Sebastián Foyú que nos está platicando de todo este mundo maravilloso de YouTube y de los bloggers de Facebook, de Twitter, de Instagram Hoy por hoy, ¿cuál es la herramienta o cuál es la red social para ti más importante como YouTuber? Digo, aparte de YouTube Sí, bueno, para mí es Instagram que es también el mundo ya se maneja más como visualmente, ¿no? Por imágenes, videos Y es todo más rápido, ¿no? Ya no lees, entonces ya nomás ves y ya sabes Que no está tan chido eso de que ya no te lean por ejemplo en Facebook pasaba que si escribes algo pues ya como que la gente se lo saltaba, ¿no? Y ahora como estrategia si quieres comunicar algo pues como que posteas una foto antes Y después escribes para que la gente centre su atención en eso y luego escribes, ¿no? Es como más fácil O sea, si te das cuenta están más distraídos Sí, bueno, sí Eso es algo Están más distraídos Es más difícil que la gente de ahora se concentre en algo Claro, claro Entonces yo veo el video, ¿no? Más imágenes Y el video, más imágenes, ¿no? Entonces hay que ver que hay una parte del cerebro que ahí la están bloqueando Totalmente Sí Totalmente Entonces realmente Sí, porque quieren todo masticado ya en la boca Así es No voy a luchar por nada, ¿no? Sí Entonces no voy a leer y voy a entender lo que escribió a ver qué quiso decir, ¿no? ¿Para qué? Ya no me molesto Mejor me mandas una imagen Claro Lamentable No, bueno Y en Instagram de ahí Bueno, ya se pasan como a tu canal Sí Ahí tengo en mi descripción de mi cuenta De tu perfil, de tal Ajá Este, mi Twitter mi Facebook y ahorita recientemente puse YouTube que no lo había dicho pero mi canal es Sebastián4U Ok Entonces si ahí lo pueden checar estaría muy cool Ah, buenísimo Hablando de tus experiencias ¿Cuál es la siguiente? De tu lista Ahorita Acabo de grabar un video de retos Fue mi primer reto Este Como estos que están muy de moda, ¿no? Que son como jueguitos y te grabas con alguien haciéndolo y jijiji jajaja Pero mi próximo video va a ser con con unos amigos que voy a juntar y y vamos a hacer como unas trivias Ajá Y hay unos dulces que son como del mundo de Harry Potter Ajá Son las grajeas de todos los sabores que que hay unas que son iguales pero una tiene un sabor feo y una Sí Como la de Matrix ¿No? Ándale La roja ¿Y cuál eliges? Pero la diferencia es que estas son idénticas visualmente Entonces este el que se equivoque se come una y le puede tocar este con un sabor horrible o súper buena Bueno ese es mi próximo video pero ahorita estoy planeando algo pues fuerte para hacer ¿No? Entonces un tatuaje todavía ¿No? Porque no sé qué ponerme y obviamente lo tienes que pensar Oye el tatuaje invítame y yo me yo me tatuó contigo ¿Hacemos el video juntos? Totalmente ¿Ya está? Ya está A ver que queda aquí pactado de mano Vamos juntos y hacemos el video juntos Yo te voy a presentar a alguien Yo tengo tatuado el ojo y la boca y la ceja pero pues no es Ok Es tatuaje estético Mis tatuajes son diferentes A ver ¿Cómo son tus tatuajes? ¿Tatuajes deben? Los tatuajes míos son en el alma Ah Bueno Así se llevo tatuado Eso este Eso sí tenemos Ahora fíjate de lo que estabas comentando respecto a a lo que tú quieres expresarle a la gente de tus cosas de los miedos Eso Eso es muy importante y en algunos programas lo hemos hablado con Mariana ¿No? Los actores tenemos eso Los actores somos tímidos por naturaleza Siempre Y el bailarín La gente que se dedica al espectáculo generalmente somos tímidos Aunque pareciera que no Aunque pareciera que no porque tu comunicación con el público es completamente Mi justicia Yo perdí toda timidez desde hace tantos años No, no, si usted Yo de eso de timidez Entonces aunque parezca mentira es parte de romper esa cuarta pared de uno para poder este comunicar y es donde salen mejor las cosas Claro Porque usas tu otro yo ¿No? Uno de los múltiples que podemos tener y mostrar A ver, ahora como actor Aparte de lo de que quieres hacer en tu lista de que quieres hacer cine ¿Hay por ejemplo algún personaje? Uf Que digas que miedo pero lo quiero hacer No sé si hacer un personaje me daría miedo O por ejemplo un desnudo no sé algo en escena que digas híjole Es una prueba Claro Yo desnudarme en escena híjole No, ella no en escena En eso mira somos muy parecidas Ninguna de las dos en escena Pero bueno ¿Quién sabe backstage? Pero este enfrente pues ¿Sabes? Eso creo que es uno de mis miedos a lo mejor si yo tuviera una lista sería uno de mis Tal vez De mis puntos No debe ser fácil Justificado yo creo que Todo funciona Claro No me daría nada de miedo Por supuesto Además de que bueno ahorita estoy como conforme con mi cuerpo porque antes era súper gordo entonces pues ahorita ya ¿Es en serio? Sí, era era una bola era una uva ¿Es en serio? No, y tiene un cuerpazo el hombre Claro y ese es un punto que durante algún tiempo te amarró Sí No, y hasta la fecha o sea aunque me sepa que me veo bien Todavía Oiga no pero es que no no es que se vea bien se ve muy bien Entonces Claro O sea no es que te veas bien Sí, ese ese acercarse a ese punto todavía la mente te da tus juegos Sí, la mente es súper poderosa Te puedes ver bien estás bien y te ves estás bien en el espejo Pero tienes las inseguridades Pero la la mente tiene tendencia a agrandar Sí Porque está ese mensaje anterior Pero aparte ese es un gran tema para lo alguno de tus videos Ah, sí, sí totalmente O sea, de verdad es una gran experiencia de vida Sobre todo un consejo Fíjate Claro, como experiencia de vida y como consejo Porque hay mucha gente que puede estar en ese tema y no saben cómo salir de ese camino Exacto Y vuelven a caer en lo mismo ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Sí, sí, sí De hecho ahí tengo un video que empecé a grabar desde que empecé el canal y fue hablando de nutrición y fue como un reto de que cada semana me voy a estar tomando una foto y ahí lo he estado haciendo este yendo al gimnasio porque todo el año pasado no fui al gimnasio Ajá Claro Este y lo que tengo son los restos de lo que tuve en el CEA porque pues ahí tenía el gimnasio al lado entonces diario Claro Este Y de alguna manera estabas un poco forzado Ajá Tenías que ir así Claro, hay que verse bien Pero ya cuando sales este empieza esa Sí, no, y entre que el trabajo y no te da tiempo Sí, te dejas un poco caer en eso Entonces este fue uno de las de los primeros videos que grabé y que voy a seguir grabando porque es un video a largo plazo Sí, claro O sea, no lo puedo grabar en un día Porque no bajas de peso o no cambias tu cuerpo de un día para otro Sí, entonces en este video explico más o menos este pues cómo tener un un régimen alimenticio o qué más o menos hacer o no físicamente La voluntad La voluntad es súper Sí El esfuerzo Sí ¿Dónde grabas Sebastián? En mi casa ahorita vivo yo con mi novia y mi perro y estamos rentando a una calle de Televisa entonces nos queda súper cerca y Graban ahí Y mis videos algunos son en un cuarto que adaptamos para que sea mi cuarto del canal y otros me salgo a la calle a grabar porque también es súper interesante ¿Grabas a la gente? Sí Sí, sí, sí Obviamente les pregunto ¿No? ¿Y tienen que firmar algo? ¿Les pregunto? No, fíjate que o sea como yo no estoy lucrando con mi con mi canal todavía No todavía Todavía No todavía Este es el punto Claro 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 que me gustaría Pero pues no o sea vas ahí a la gente le preguntas oye ¿Te puedo grabar para mi canal? Unos me han dicho que no unos que sí Hay un video Pero la mayoría te dice que sí digo por la experiencia No, no sé Bueno, sí a nosotros nos fue muy bien cuando hacíamos esos videos nos fue muy bien Con la vida de la justiciera en calle Yo en realidad nunca Es que a ver Imagíname a mí con un palo de amasar y dice grabo porque me grababa Grabo porque y eran cuatro o cinco horas de grabación sábados y domingos Es pesado Es pesado Pero este la verdad el porcentaje grande todos dijeron que sí Oiga mi justiciera tenemos que retomar eso Pero por favor no sabes hablando todo el tema de los hombres Es más un día las voy a invitar a mi canal Ándale Hacemos un video con la justiciera Salimos a calle Oigan por cierto de verdad métanse porque de locas enamoradas métanse a YouTube y ahí van a encontrar todos los videos de la justiciera Unas parodias maravillosas que hacíamos de canciones De verdad Maravillosas Maravillosas cosas Hace como tres cuatro años Trabajamos mucho con todo eso Trabajamos mucho con todo eso ¿Qué tal? Ahora yo pregunto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo eso? Pero sí es muy interesante con respecto a lo de la gente La gente lo toma bien Por ahí hay alguno que otro que te dice no quiero salir porque no quiero que me vea mi novio o mi familia pero en general Porque quién sabe qué es lo que vayas a hacer ¿No? O sea por ejemplo yo tuve un video en el que uno de mis puntos de la lista era que siempre había querido pedirle un número a una extraña o sea como su número de teléfono para salir con ella ¿No? Ok Ahorita obviamente tengo novia entonces nada más como que lo hice de juego Ok Pero eso es un buen tema Es algo que tenía que sacar Bueno, olvídate que tengas tu novia no importa Ajá Digo yo porque yo no me importaría yo pidiera el número del teléfono Ok Si ustedes supieran el consejo no lo quiero decir porque si no me lo matan el consejo que me acaba de dar pero si ustedes supieran el consejo que me acaba de dar mi justiciera antes de empezar el programa miren se desmaya No, no, no No lo pueden creer No, se desmaya no me van a aplaudir para que sí lo hagan Yo necesito ese consejo necesito escucharlo No, no, no Sí, claro Ahorita no se puede al aire Pero Todo se puede Digo no hablo del aire de lo que acabas de decir pero todo se puede Ahora eso sería sensacional Sí Porque además a ti te rompería mucho esta de alguna forma Las inhibiciones Completamente la otra Yo te puedo decir que muchos te van a decir que sí Y que muchas chicas te van a decir que sí El video fue muy chistoso porque digo no me considero feo para nada No Este pero muchas personas se inhibieron por la cámara Obviamente Sí, claro Como iba yo solo grabando y decía oye me das tu número lo que sea veían la cámara y decían ¿Qué es esto? ¿No? Entonces unas me decían que no unas que sí Creo que con alguien grabando a la distancia tal vez hubiera sido más más fácil Sí, un poco como No, porque aparte también hay muchos que hacen unas bromas que bueno te quieres morir entonces ya no sabes si se te acercan de bromas si se te acercan de un buen plano Es un poco como una cámara escondida ¿No? Durante muchos años hubo un programa Bueno, en varios países en Estados Unidos en América se divulgó mucho lo de la cámara escondida ¿No? Lo que sucedía y las... Claro, después se destapaban para que vieran las cosas Y ahorita se usa mucho en YouTube Ahí están Básicamente casi todos lo hacen ¿No? Sí, claro las cámaras escondidas y las bromas Y hay unos que son como súper groseros que a mí lo parece no se me hace chido Claro que no Y son muy famosos son de los que más suscriptores tienen y ganan bastante pero bueno a mí en lo personal no es algo que yo quisiera hacer Aquí teníamos uno ¿No? Este... ¿Abram? ¿Cómo se llamaba? Que hacía bromas pesadísimas ¿Cómo se llamaba? Tenía un canal aquí Tenía un programa ¿No? Bueno, no Bueno, ahora eso de pronto como que a la gente esa parte No, es que hay bromas que bueno Pero por ejemplo la gente que es muy suelta de boca hablando o groserías Ah, también Eso también hay muchísimo Eso está jalando mucho Entonces ¿Qué? Te gusta mucho ¿Qué? Y no sé porque yo yo soy un yo soy una persona muy bien hablada Ah, el rey grupero claro, sí es cierto Le mando besos porque sí lo conozco la verdad me cae muy bien pero de verdad No, bueno yo no lo conozco así que no le mando besos Tenía no, tenía un programa aquí pero sí Ah No, muy, 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 muy fuerte O sea, creo que hasta se lo tranquearon varias veces Órale Pues yo tengo ahí como una cosquillita que me hubiera gustado hablar tantito más con groserías en la vida y lo intento Y no Y como que no se me da Ese va a ser otro programa Ese va a ser otro programa Pero los vas a llevar todos escritos porque no te va a salir así Se las va a tener que aprender como No, se las va a tener que aprender como trabalenguas Claro Sí, 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 sí Salió Lo voy a intentar hacer así lo que me venga Ajá Pero por ejemplo hay un señor que es o bueno un chavo ruco Este Un chavo ruco A ver, a ver A partir de qué edad No, ya me asuste A partir de qué edad es chavo ruco No, no sé Bueno, yo creo que los chavo ruco son los señores que como que quieren ser como más jóvenes Como chavos Entonces, no, no es un chavo ruco pero tiene su canal No lo conozco en persona pero es del único que soy fan en YouTube Me gusta mucho ¿Es mexicano? Sí Se llama Pepe Problemas Ajá Y es un güey súper grosero O sea, cada diez palabras te dice una grosería pero es un es un tipo que que neta está estudiado o sea, neta sabe de lo que habla y no te dice cualquier tontería Ah, por eso porque la mala palabra o la palabra grosera está bien ubicada Está bien ubicada Cuando la palabra altisonante está bien ubicada entra perfectamente Es que aparte es muy sencillo hay gente a la que se le da y hay gente a la que se le nota que es forzada Ajá Que lo hace por Estoy seguro que si yo hablara así sería forzadísimo Claro, igual que yo yo por eso aquí nomás mi justiciera se las avienta O sea Yo mejor no me las callo Sí No, no, no yo sí tengo un un repertorio un repertorio Ibero México Argentino que bueno, claro Ibero México Argentino Muy bien ¿Dónde va? Hay luego unas clasecitas porque sí me gustaría Ah, no, ¿cómo no? Por mi edad pero dónde tiene que ir No, de hecho por ejemplo hay una señora ¿Cómo se llama? En el Gabacho ¿Cómo se dice? La hosta en el Gabacho Esta señora que también es como chavarruca Ajá Que sí, habla con y a mí no como que no le creo Es que hay gente a la que se oye naca incluso Sí Y este muchacho del que hablo a pesar de que dice muchas groserías se escucha elegante o sea, porque Sí, hasta son divertidos porque les nace porque sí son porque son netas Seguramente de lo que habla es una cosa importante Sí, bueno Entonces o de la situación de la vida o social o política Ajá Si habla de eso y saca su propio ser su entusiasmo porque las cosas No, pues que si es de política ahí sí nos queda a todos porque puras mentadas Ah, no ¡Oh! Pura mentadas y mentiras porque los políticos últimamente lo único que saben hacer son mentiras Qué cosa tan espantosa ¿A dónde vamos a parar? Exactamente Oye, Sebastián ¿A dónde vas a parar precisamente? Pues espero que a un lugar muy bueno espero que mi que mi estrategia de YouTube sirva para dos cosas para hacerme feliz Este Que está padrísimo me encanta O sea, yo creo que si mi canal no llegara a funcionar que ahorita funciona casi cualquier cosa Ajá Este al menos estoy haciendo cosas que me divierten y me hacen feliz y siempre había querido hacer entonces voy tachando cosas de mi lista ¿No? Por supuesto Entonces Y seguramente enseñarás a alguien también Claro, ese es mi mi Tu objetivo es mi objetivo alentar a la gente que no se quede como con las ganas ¿No? Claro Hacer las cosas y otro punto es que el canal me dé como gente que me conozca y entonces cuando llegue a una película a una producción ¿Cuántos seguidores tienes? Está buena ¿Sabes qué me injusticiera conseguir seguidores? Bueno, yo te puedo pasar los cuantos Nosotros ya tenemos bastantitos por ahí No están escritos pero te puedo pasar muchos Hasta eso no nos quejamos ¿Eh? Nunca me he quejado ni me voy a quejar ¿Eh? Oye, por último ¿Qué se necesita para ya una vez estar arriba mantener? Mantener Porque como hablábamos hay muchos que es el boom ¿No? Ahí está el gangsta y le están tantos casos ¿Sabes? De algo pega pero pues ya nunca más se supo y va ¿No? Pues es que es una cuestión de por ejemplo los videos que se han viralizado y así tipo no sé Colibrita ni hace mucho La Mars ahorita o sea son cosas que salieron pues Sí, de la nada De la nada entonces al no estar preparado pues no hay manera en que el boom siga ¿No? Es que esas voy era lo que quería que dijeras claro Entonces este bueno como tal no hay una fórmula para esto ¿No? Yo creo que pues para casi nada pero pero bueno o sea yo creo que uno de los puntos es que la gente nosotros trabajamos para la gente ¿No? Entonces finalmente si nosotros nos alzamos y al final nos hacemos como medio mamones soberbios y así soberbios este entonces poco a poco la gente va a dejar de seguirte ¿No? Entonces yo creo que uno es tocar temas de interés o sea y además actuales y otro pues ser buena onda con la gente que te está ayudando a subir porque finalmente sin ellos no hay nada porque la sencillez es muy importante ¿No? Y esa y esa verdad que puedas comunicar tuya y así y eso la gente lo va a recibir y lo toma como tal pero si están desde una plataforma no hablo de plataforma sino plataforma de ego espiritual de ego pues obviamente al rato decir yo a este lo apago y así sencillitas sencillitas ya se nos acabó el programa no me digas que es verdad sus conclusiones ya sé sus conclusiones mi justiciera ¿Qué les puedo decir? que si usen el internet van a encontrar cosas muy buenas estupendas pero también no se dejen llevar por las cosas que no sirven porque lastiman a la vista al oído a la mente y al corazón recuerda mujer si te lastiman te engañan o te mienten llámame pronto iré soy la justiciera punto g tus conclusiones Sebastián híjole pues primero que nada muchas gracias por invitarme estuvo súper divertido y pues creo que también estamos en una era de experimentar avanzar evolucionar y a este el internet hay que saber usarlo para bien o para mal depende del tipo de persona que sea que quiera ser para bien siempre para bien entonces pues ahí está mi canal si los puedo alentar en algo también pueden escribir comentarios abajo de mis videos para pues para sugerir cosas que ustedes no han podido hacer y les gustaría ver realizadas híjole te voy a poner ahí dos tres para ver si las realizas a ver qué tal entonces síganme mi canal es Sebastián for you pero también me pueden buscar en youtube como Sebastián for you Sebastián for you y ahí van a encontrar mi canal oigan y yo les digo de verdad Sebastián es un encanto síganlo ya ahí aparecieron las redes sociales y por supuesto síganos también a nosotras mi justiciera en twitter arroba enamoradas tv y en facebook como de locas enamoradas nos vemos la próxima semana igual viernes ocho de la noche gracias Sebastián muchísimas gracias locas enamoradas radio tv punto mx presunto no 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 Gracias por ver el video.